¿Qué es el Congreso Nacional de Nueva Evangelización en Medellín? El Congreso Nacional de Nueva Evangelización en Medellín requiere de muchas personas porque son muchos los aspectos a tener en cuenta y dentro del aspecto, uno de los aspectos fundamentales para el éxito del Congreso pues es la parte logística y la parte logística tiene también como muchos otros, otras subdivisiones. Una de esas partes es la correspondiente a la alimentación. Tenemos a don Luis Alberto Tobón Penagos quien estuvo a cargo de esa parte logística de alimentación especialmente para los señores obispos. Buenos días, pues que les cuento, hicimos un evento donde teníamos dos grandes áreas que atender, al público en general, los asistentes al Congreso. ¿Qué fueron más o menos cuántos? Estamos hablando de 940 personas y la otra parte era todo el equipo eclesial, todo el cuerpo eclesial donde sabíamos que teníamos que presentar un servicio diferenciado. ¿Qué fue para nosotros muy importante? Ir de la mano con un proveedor amigo, con un proveedor que fuera y entendiera las necesidades de lo que era el evento. Tener un servicio óptimo para todo el mundo, tener un costo óptimo para eso y una eficiencia que cuando la gente pasara por los restaurantes, por el restaurante montado aquí dentro de la universidad, lo hicieran en el menor tiempo posible. Hemos tenido la fortuna de que se nos han cumplido los tiempos, la gente ha estado muy contenta con todos los menús presentados, se hizo una selección de menú para lo que era el evento, donde fueran comidas amplias, donde no fueran comidas muy especializadas, lo único que presentamos de la región fue la cazuela paisa. ¿Qué no podía faltar? ¿Qué no podía faltar? Pues porque más loco venir a Medellín y no comer cazuelita. Así como no podíamos signos del Congreso sin escuchar la trova, trova compañero. Trove, trove compañero, sí. Bueno, don San Alberto, muchísimas gracias porque nos sentimos muy bien acogidos, ustedes planearon cada uno de los detalles del Congreso y bendito sea Dios, todo se realizó de manera muy positiva, por eso le damos gracias a Dios. Y colocamos nuestro día, como lo hacemos siempre, bajo la amorosa protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Bonito día para todos. ¡Gracias!